Estas tres situaciones fueron La desaparición de una mujer el 1 de enero de 2021 en una catarata en San Gerardo de Rivas En mayo, la desaparición de una turista en el Parque Nacional Chirripo y la posterior extracción del cuerpo volvieron a reunir a los cuerpos de rescate Atípico tener este tipo de situaciones de desplazamiento de tanto personal para una situación como la que se nos dio en el sector de Colbris donde se hubo un desplazamiento de personal de bomberos, buzos, personal especializado en montaña posteriormente también la situación en el Chirripo que también nos hizo un desplazamiento sumamente grande de personal de diferentes instituciones el uso de un helicóptero para poder hacer la extracción En el primer caso que hablábamos del Colbris saber que se tuvo que suspender la búsqueda porque no se lograron encontrar indicios y que apareciera ya tres meses después en las primeras crecidas y volver a hacer el despliegue de personal para hacer la recuperación que costó bastante también por las condiciones donde se encontraba El Chirripo, que ese operativo fue el que se ha movilizado mucho más cantidad de gente y más complejo todavía por las condiciones del lugar y los accesos Y ahora en agosto, el río Terraba fue el protagonista de una búsqueda de dos jóvenes La última situación con los dos compañeros en el sector de disciplina de Buenos Aires en donde se da esta última búsqueda en donde aparece el vehículo sin los cuerpos y eso hace otro despliegue diferente igual con recursos tanto de la zona como de Punta Arenas y de otros lugares con equipo especializado para culminar con el hallazgo de los cuerpos y la recuperación de los miembros Tres hechos que necesitaron el trabajo conjunto de autoridades el desplazamiento de amplio personal, el uso de tecnología y hasta de un helicóptero Hemos tenido emergencias muy grandes, hemos tenido bastantes afectaciones tanto por el agua como por las condiciones de eventos como estas búsquedas y extraviados Estos casos se convirtieron en retos que pusieron a prueba la preparación para enfrentar situaciones complejas Nos está forzando y viendo la capacidad de respuesta nuestra que por nuestras condiciones unidos tanto con nuestros recursos como con los recursos de bomberos, policía, tránsito y de personas también externas a la institución que llegan a colaborar hacen que el trabajo sea más rápido y efectivo Un año donde la región brunca aparece dentro de las zonas con más operaciones complejas que enfrentaron los cuerpos de emergencia Gracias por ver el video